Hola amigos, estamos hoy viviendo un momento muy importante, muy importante. Llevamos muy poco tiempo en el campo base, 12 días, hemos pasado ya 4 días por arriba y parece que se nos presenta la ocasión de irnos a la cumbre y la vamos a aprovechar, vamos a intentar aprovecharla, mañana día 12 vamos a salir hacia el campo 1, al día siguiente al campo 2 para llegar a la cumbre el día 15, el último día es muy largo y el anterior también porque hemos montado o queremos montar el último campamento a 7.600 metros, luego la travesía es enorme y el culoar final, pero hay una posibilidad, parece mentira, llevamos poco tiempo aquí pero hay una posibilidad y queremos aprovecharla, ojalá nos salga, ojalá nos salga, empujarnos un poquito desde allí, venga.